DJ Mavio Para mierda Peces suel, peces suel 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 Una gata que le gusta a mí. Dale más dropy, dale más dropy, dale más dropy, dale más dropy, dale más dropy. Yo soy salvaje en la cama. Sé mucho clingy, baja era de panty, baja era de panty, baja era de panty. Baja era de panty Que se siente el rock Baja era de panty она se siente el rock Tú parteme, tú parteme Encima Porque tu me paras la pista Fuimos otra vez. Paso botellano, hasta arriba, un guanquino de manière. Amo, mam, 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 mam. ¿Qué tal? ¿Qué teлег? Oye, por la puta madre, puta madre, puta madre. Por la puta madre, puta madre, puta madre. Estoy diciendo, puta madre, puta madre, puta madre. Estoy diciendo, cinco y media, cinco y media, cinco y media. No está saliendo más burro. ¡Otra vez! Oye, a las cinco y media, no se olviden, gente. Cinco y media, cosa que llegamos a las seis. Putos son gatos, oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿Tú eres loco? La gente es muy lejos, lejos, lejos Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Me la siento, no jodas Hoy te lo tomo aliento, no puedo Puta mare, puta mare, puta mare Por la, por la puta mare, puta mare, puta mare Estoy diciendo de puta mare, puta mare, puta mare Estoy diciendo a cintu y media, cintu y media, cintu y media Nunca salí más duro Para los que escuchan esta canción, se la digo Quiero algo más sensual No, 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 sí Puta madre, puta madre, puta madre, por la por la, te mostro que se amare, puta madre Que estoy diciendo putamares, 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 por la, por la, puta mare, puta mare, por la, por la mare, por la mare, possible mare,gesta Oye que... было maliante de esa Oye, el whamete cuchivo, el tout AIR, el tout AIR, el constructivo, elю87 Por la puta, puta madre, oye Oh putamares, puta madre, teu glam, el mismo Oye por la puta, miseria, puedes poner el carboje, tienes razón Por la por la puta madre, puta madre, todavía pensaba de que... Estoy diciendo tu tamales, tu tamales No tengo amigos Estoy diciendo tu tamales, tu tamales Convenidos, tu tamales